Parece que la salud del ser humano esté relacionada también con la flexibilidad mental y física. En este video quiero darle mi opinión sobre el tema y también compartir cosas sobre mi experiencia. La salud del ser humano parece estar muy relacionada con la flexibilidad, flexibilidad física y mental. El yoga, como sabemos, es una práctica esotérica, súper antigua, un estilo de vida, en la que se incorpora toda una serie de asanas. Y la mayoría de esas requieren mucha flexibilidad en el cuerpo. Es decir, yo puedo hacer las mismas asanas con muchísimas variaciones y puedo disfrutarla, pero por algunas necesito tener un nivel de flexibilidad. En mi opinión, para empezar así, no estamos haciendo las posturas para mejorar, para ganar flexibilidad. Sino estamos utilizando unas diferentes posiciones en las que podemos estar cómodos para mejorar nuestra salud, desintoxicar el cuerpo, cambiar el fluido de la sangre y muchas más cosas. Entonces, que sí que la flexibilidad es importante, pero no es el primer enfoque de la práctica. ¿La flexibilidad qué es? Es la capacidad de abrirme a lo desconocido. Que sea por el cuerpo físico, bajo, 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 hasta el suelo, llego a tocar las manos abajo en Uttanasana, por ejemplo, y pues hasta ahí llego. Si quiero ir un poco más hacia abajo, estoy entrando en lo desconocido. Lo mismo pasa con las cosas de la vida. Si yo no soy flexible de mente cada vez que me encuentro en una situación diferente, en algo que no conozco bien, mi ego bloqueará mi energía y no me permitirá entrar en lo desconocido. Entonces, antes de todo, hay que entender lo que es la flexibilidad, que, en mi opinión, es eso. Luego, para ganar flexibilidad, ¿cómo se hace? Muchísimas personas practican yoga durante muchísimos años, hasta 20, 30 años, y ganan muy poca flexibilidad. Eso puede ser por varias razones. Claramente, la genética ayuda mucho, pero también la manera en la que practicamos. Lo primero que tenemos que saber es que la respiración, entonces el pranayama, el meter aire en el cuerpo y exhalar aire, es lo más importante porque nos permite relajar. Y cuando yo estoy relajado en una postura, estoy mandando un mensaje al cerebro y le estoy diciendo, oye, estoy bien, relajado aquí, mira que puedes bajar un poco más. Porque si tú estás en una postura y luego es como si estés sufriendo y no puede aguantar mucho, es como si tu cerebro está en plan, oye, aquí ya está, eso más para allá no puedo ir porque me causaría dolor. Y quizás si tú estás relajándote en la postura, y cuanto más relajado estés, cuanto más tu mente te dejará fluir un poco más allá. Y eso también, si lo miráis, pasa un poco en todo, en la vida de todos los días. Si estoy en una situación en la que no tengo el control, pero estoy relajado, el universo me ayuda a hacer cosas que quizás hace 10 días ni pensaba podía hacer. Eso es muy, muy interesante. Y entonces cuando veamos todos esos yoguis que hacen posturas locas, pues muy bien, eso es un buen alcance y claramente les ayuda muchísimo. Pero no es donde nosotros vamos a parar. Además, a nivel postural, la flexibilidad es importante cuando sinérgicamente trabajo los músculos antagonistas. Es decir, si una parte del cuerpo es muy flexible y la otra no es tan flexible, no tiene sentido seguir haciendo asanas para crecer, para ganar flexibilidad en la parte más flexible. Pues quizás sería mucho mejor ganar fuerza en esa parte o quizás tampoco, eso depende de cada uno. Y empezar a ganar flexibilidad en el otro lado. Entonces, por eso que las asanas son simplemente puertas que nos abren posibilidades. Nos abren posibilidades al ganar salud y al estar mejor. Bueno, eso era un primer video sobre la flexibilidad para que cuando practicáis sepáis que no es necesario ser tan flexible para hacer yoga, sino hay que disfrutar y entender que la flexibilidad es un proceso mental de aprendizaje. Yo soy Roberto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo grande. ¡Chau! 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 ¡Chau!